Se inauguró Exposición Artística por 50 años del Grupo Teatral Yuyachcani en Sala Luis Miroquesada Garland. Estará abierta al público hasta el 19 de septiembre todos los días de la semana, entre 10 de la mañana y 7 de la noche. El ingreso es libre. Estimado vecino, el 31 de agosto vence el plazo para el pago de la tercera cuota del impuesto predial y arbitrios. Puede hacerlo en Palacio Municipal, en diversas sedes ediles o a través de nuestras plataformas virtuales. La campaña desplastifica Miraflores con surfistas y voluntarios recolectó residuos contaminantes en Playa Punta Rojitas. En lo que va de la actual gestión, se ha removido más de una tonelada de contaminantes. Y este fin de semana, el mercado itinerante Miraflores los espera en el Ovalo Boloñesi, Parque Miguel Grau, Cleorinda Mato de Turner, Calle Martiro Laya y Plaza Vasco Núñez de Balboa. El domingo, en el Parque Francisco de Sela, entre 8 de la mañana y 2 de la tarde.